A partir de... bueno, mañana domingo, a partir de las 10 horas, en vez de estar acá reunidos a la vera de la ruta en la Sexta Torquín, como hacíamos en los días pasados, anteriores, vamos a hacerlo mañana, aprovechando un poco la influencia de otro público que hay en la región, que es el turista, y bueno, por ahí intercambiamos algún tipo de opiniones, si entregamos alguna pochetería, y bueno, diríamos, no lo habíamos hecho nunca eso, y bueno, mañana será que justo es el día y vamos a hacer esa actividad por mañana. ¿Hay una gran expectativa por lo que vaya a pasar el día miércoles? Sí, hay expectativas, sí, de las más variadas, por cierto, pero consideramos que nosotros ya tenemos una posición muy firme, que si uno escucha, cada vez que se mete mal el tema, termina no mirando lo que afecta a las restricciones en sí, sino lo que genera todas estas cosas de aplicar resoluciones entre dos o tres personas. Yo creo haberlo dicho hace mucho tiempo atrás, que no puede ser que se pase en el Congreso por el trate, entonces creo que esa medida, si se pudiera revertir el miércoles, ese va a ser más, el logro muy grande para todos, porque en definitiva después los resultados que se obtengan, de qué retenciones se ponen, que deberían estar de alguna manera en un contexto internacional así, considero que sí, para ciertas actividades, ciertas producciones, y en ciertas regiones, yo creo que si sale después de una mesa de trabajo y de consenso, yo creo que ese va a ser la apertura a todo este conflicto, ¿no es cierto? Ahí quedaríamos en carrera todos. Yo creo que ese artículo 2 es vital, es decir, que el Poder Ejecutivo no pueda manejar esto a piacheres, entonces yo creo que ese es el paso fundamental, vamos por eso, y si no resulta, acudiremos a la justicia, y bueno, y las manifestaciones, ya lo dijo hoy las 4 entidades que van a mencionar después en su momento oportuno qué tipo de manifestaciones. El tema es que podamos tener siempre la cautela de poder seguir manejando esto como lo hemos hecho hasta ahora, con la prudencia del caso, y bueno, y realmente también esperamos por parte de los políticos es que también tenga la, diríamos, la autoridad, por así decirlo de alguna manera, de manifestarse, porque realmente el clima es muy tenso, y bueno, esperemos que todos lleguemos, hagamos los actos, el martes en la Plaza de los Españoles, en el Monumento a los Españoles, perdón, tranquilamente, que no hayan cercados, como fue en Rosario, y todos nos podamos manifestar como se manifiestan los demás en el Congreso, y bueno, podemos llegar, nosotros vamos a hacer mucha fuerza para, y vamos a rezar también para que ese artículo 2 sea reformado y que el Congreso sea el que destina el destino del país.